Vamos a continuar, ahora lo único que nos falta es hacer la gema, que va como incrustada aquí en la espada, y vamos a empezar a hacerla. Para esto, vamos a mandar el cursor, el punto de pivote, el origen, perdón, al cursor 3D. Ok, vamos a crear un plano en el modo de objeto para que no se vuelva hermano de la espada, Shift A, y lo vamos a rotar en X 90 grados, es decir que lo vamos a levantar, y vamos a moverlo en esta parte. Y vamos a trabajar con el mirror de nuevo, para que como quede, pues va a ir aquí enfrente y también va a ir atrás, pero para eso creo que no vamos a trabajar con el mismo eje. Ok, vamos a mover, ahí está. Yo como necesito que esté enfrente y atrás, se puso en el eje de la Z, entonces, pues yo siempre les he dicho que lo importante es identificar en qué eje estamos trabajando, ok. A lo mejor no, ustedes no lo consiguen en Z, el chiste es que se vea enfrente y que va a quedar en la parte de atrás, ok. Bien, y vamos a desactivar el mirror, o sea, no lo quiero ver en el, pues aquí en la escena, entonces lo voy a, voy a presionar este, este botoncito del, del modificador, para empezar a editar lo que es el, la gema, ok. Y lo primero que voy a hacer es que voy a escalar, bueno, pues podemos darle la, la forma que nosotros necesitamos. Vamos, acá pasa, vamos a escalar en X, que no se quiere mover, a ver, vamos a ver aquí, modo de arista, más fácil, escalamos, ahí está. Eh, ¿qué les estaba diciendo? Vamos a darle la forma, pues lo más, este, parecida posible a lo que tenemos ahí en la, en la imagen. Agregamos un corte, aquí en el centro, y este, lo vamos a escalar, vamos a bajarlo un poquito en Z, y lo escalamos hacia afuera. En Z, creo que lo dejé muy, ahí está. Y bueno, esto lo vamos a reducir de tamaño, escalamos, un poquito más ancho que arriba. Y también vamos a agregar un corte en el centro, ¿sí? Y vamos a bajar el modo de vértices, este, en Z, por lo tanto. Y pues bueno, vamos a tratar de darle la misma forma que habíamos logrado en las incrustaciones del, ay, otra vez, este. Vamos a moverlo un poco. Claro, pues si está, vamos a moverlo, sí. Ya sé, ¿qué está pasando en esto? Pero, ahorita. Búscalo. Creo que ya sé por qué. A ver. A ver. Ahí está. A ver. Es que ahorita lo moví, porque hice la práctica de la gema, y por eso se quedó así, no podía escalar. ¿Ok? Pero ustedes lo deben de tener así el, el, el punto de pivote. ¿Ok? Que es como hace la, 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 el escala. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a, pues seguir escalando el X un poquito más. Y este en el caso lo vamos a bajar un poquito. Y este también. Esto lo podemos subir. Y este también. Aquí. Y agregamos un corte. Aquí escaló un poco hacia adentro. ¿Ok? Y bueno, hay que sacar estos vértices. Los podemos mover un poquito en Z. Escalamos. Los abrimos así. ¿Ok? Y. Pues los podemos mover. En Y. Para que tenga más volumen. ¿Sí? Puesto que es una gema, tiene que ser resaltado. Y vamos a. Ahí está. Suavizar. Shade Mode. Y ahora lo vamos a acomodar en lo que es la, la gema, en la espada, perdón. Y vamos a activar el, el, el mirror. Aquí está. Entonces lo vamos a mover. Vamos a la vista frontal. G, X, para que no se quede tan. G, Z, para moverlo. ¿Ok? Y hay que ver cómo está separado. Lo voy a escalar un poco. Está muy grande. Aquí vamos viendo cómo, cómo queda. Y aquí para estar seguros de que está exactamente en el centro. Aquí en el botoncito de ítem. En X le ponemos cero. Ahí le puse O, perdón. Enter. Ahí está. Aparentemente no se movió nada, pero sí se acomodó. Y vamos a, este, acomodarlo. A juntarlo. Bueno, tiene que estar en modo de edición. Seleccionamos con A. Y vamos a juntarlos. ¿Ok? Y bueno, aquí pareciera. G, X, lo voy a mover. No, no pareciera. G, X, otra vez. Ahí está. Ahí está. Tenemos que acomodar. Esto no es plano. Esta parte. Entonces, vamos a seleccionar estos. Ah, miren, ya los tenía seleccionados. Estos vértices. Porque había hecho la práctica anteriormente. Son estos desde aquí arriba. Uno, dos, tres. Y estos hasta acá. Y al final vamos a seleccionar este que se quedó aquí. ¿Cómo se dice? Este vértice, si se fijan. Este está en blanco. Porque fue el único vértice que lo dejé como el elemento. El elemento activo. Vamos a hacer una escala en Y. Entonces, vamos a, ahora sí, irnos con la selección del elemento activo. Que viene siendo este. Que era por eso lo que no podía escalar. Y vamos a hacer una escala en Y, cero. Igual como lo que hacíamos. Vamos a hacerlo plano. Eso es a lo que quiero llegar. A ver. S, Y, cero. Enter. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a la vista lateral. No. Este, este. A ver, S, Y, cero. Sí, claro. Control, Z, ¿no? S. Entonces, sí. S, Y, cero. Y bueno. Entonces, ya saco un poquito en modo de edición. Este. G, Y. Vamos a hacer lo mismo en este lado. Vamos a deseleccionar con alta. Y si nada más selecciono este. A ver. Y al final este. Que es el elemento activo. S, Y, cero. Así lo vamos a dejar. Ok. Si queremos. Bueno, pues ya. Me voy a la vista frontal. Lo voy a escalar. Y, 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 y. Lo bajo en Z. Un poquito. Ya está planito. Vamos a seleccionar ahora la espada. No me gustó mucho la forma de mi gema. Les voy a ser sincera. Este. Pero por ahorita lo voy a dejar así. Vamos a emparentar que la espada, la gema sea hija de la, de la espada. Sí, seleccionamos nuestra espada. Primero la gema y luego la espada. Y vamos a... A ver. Select. Es que no me acuerdo del atajo. Y hay que buscar el set parent. No. Parent. Aquí está, miren. Es comando P. Sí. A ver. Control P. Ahí está. Y vamos a decirle que sea... Sin parente. Es decir, que la piedra... Vamos a ver. Ya está el origen y el cursor 3D donde deben de estar. Y vamos a... A ver. Ahí está. Sí. Y esto es porque lo emparentamos. La piedra ya sigue a la... ¿Cómo se llama? A la espada. Entonces ya están juntas. Y si queremos, bueno, pues le podemos dar... En mi caso yo quisiera hacer más larga lo que es la espadita. Mi espada. Me gustaría que tuviera más altura. G, Z. Pero bueno, ya también tendría que acomodar estos vértices. Ok. Y estos, como ya no tengo mi error, pues tendría que estar de clic por clic. Ahí está. G, Z. Y si se fijan, aquí en la escena, en la colección de la escena, lo que tenemos en nuestra escena está dentro lo que es la espada y la gema. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!